Y nos encontramos con la Directora Municipal de Cultura, Liliana Estupa. Bueno, Liliana, nos vinimos a consultar, que nos contés un poquito qué tal estuvo el Día del Niño. Bueno, hola Mario, buenas tardes. Bueno, un placer nuevamente estar con ustedes. Quería comentarles en esta oportunidad que el domingo, como todos sabemos, se desarrolló el festejo del Día de la Niñez en el predio de La Pileta. El día sábado se hizo el festejo en la Plaza de Barrio Irós, que también estuvo muy, muy bueno. La verdad que hubo juegos, payasos, sorpresas, torta y chocolate para los niños. Muy buena la organización, así que felicito a todos quienes han trabajado el día sábado, porque la verdad que salió muy bueno. Y con respecto al día domingo, lo que se hizo en el predio de La Pileta Municipal, también tuvimos la concurrencia de muchísimos chicos, que eso le dio un marco diferente a este festejo, porque vimos este predio colmado de niños y de padres. Así que, bueno, muy contentos por esto. Tuvimos la participación de Miriam Perren con Piedra, Papel, Tijera, un espectáculo musical que brinda esta persona junto a otras dos mujeres, y que la verdad fue muy bueno porque los chicos participaron y bailaron junto a ellas. Y también tuvimos la participación de Coquiduto, con un espectáculo musical también, Abra en el Juego. Así que, bueno, creo que si hacemos una evaluación de este evento, podemos estar más que contentos, porque la verdad que fue todo un éxito. Siempre nos pone contentos, ¿no?, que se agasajen a los chicos, como se va a agasajar en octubre a la madre, pero realmente nos pone contentos. Y otra cosa que está haciendo Cultura, me he enterado que un amigo de la localidad de Belville va a venir a poner acá, Carlos López Álvarez. Sí, así es, Mario, sí. Ya han llegado en el día de ayer las obras a la localidad, así que mañana ya van a estar expuestas acá en el hall de la municipalidad las obras de este pintor belvillense, Carlos López Álvarez, que realmente tiene una técnica muy particular, y que sus dibujos y pinturas también tienen un marco diferente, porque, bueno, esta es la particularidad que lo caracteriza a este pintor, como dijimos, Carlos López Álvarez. Así que invitamos a toda la población a que se acerquen para ver esta muestra. Seguramente Cultura va a estar en lo que va a ser la grabación de los festejos patronales de la localidad de Sintra, ¿no? Sí, Mario, así es, sí. Ya estamos trabajando en la grilla de espectáculos y en la organización de los mismos, que tienen que ver con estos 109 años de Sintra. Estos espectáculos van a empezar, y las actividades, porque no son todos espectáculos, sino que hay una diversidad de temáticas a trabajar en esta oportunidad. Lo que sí te puedo adelantar, que ya se está organizando el tercer simposio educativo y que también está en marcha la organización del festejo del Día de la Madre. Pero bueno, obviamente también hay otros espectáculos que ya se irán andando a conocer a medida de que pasen los días. Bueno, el día domingo, la 103.5, por primera vez, sacó los equipos exteriores, salimos afuera a festejar el Día del Niño, a regalar regalos, realmente muy lindo estuvo, ¿no? Sí, Mario, la verdad que tengo que agradecerte enormemente tu buena predisposición para que la 103.5, la radio de Sintra, pueda llevar adelante un programa en vivo, como se hizo el domingo, festejando el Día de la Niñez, con muchísimos premios. La verdad que fue todo un éxito, así que felicitaciones y muchas gracias por tu buena predisposición para que esto se pueda hacer. Se anotaron más de 160 niños para participar del sorteo. Bueno, hemos tratado de dar muchísimos premios. Algunos se entregaron acá personalmente porque los niños estaban presentes y otros se fueron entregando durante la semana porque, obviamente, quien ha salido beneficiario de un premio se lo ha guardado, está acá en la municipalidad. Así que si aún queda algún niño que no retiró el premio, que pase por la municipalidad para poder retirarlo. Así que, bueno, reitero, Mario, mi agradecimiento y tu buena predisposición para que estas cosas salgan tan lindas como salió este programa del día domingo pasado. Y, bueno, invitarte también que, bueno, durante los festejos del mes de octubre podríamos repetir esta experiencia con otro programa en vivo. Ya nos vamos a estar organizando. Seguramente algún programa en vivo vamos a hacer. Cuando haya el discurso de Enrique Méndez Paz por los festejos, algo vamos a hacer y estamos comprometidos a mejorar porque salió bien, pero nos salió todo lo que esperábamos. Pero, bueno, desde ya, Lili, muchísimas gracias. Y ya sabes, cuando necesites, la cámara del TCR, la 1003.5, para el club, para la municipalidad, a su entera disposición. Muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias. Sí, sabes que te molesto bastante seguido, pero, bueno, soy convencida de que los medios de prensa cumplen un rol fundamental en cualquier comunidad. Así que, bueno, bienvenido sea que tengamos esta FM.305 y el TCR que le dan una amplia difusión a todo lo que venimos haciendo diariamente. Muchísimas gracias y los agradecidos somos nosotros. Y nos encontramos con las integrantes del grupo Piedra, Papel y Tijera. Bueno, cuéntenos un poquito cuánto hace que están actuando y qué es Piedra, Papel y Tijera para los oyentes que no la conocen. Bueno, ¿cómo les va? Muchas gracias por esta nota. El grupo Piedra, Papel y Tijera está funcionando desde el año 2006. Bueno, nos dedicamos básicamente a hacer música para la infancia en una puesta, digamos, sobre el escenario donde vamos alternando canciones, juegos. Bueno, la idea es interactuar con la familia, con los niños y especialmente, digamos, sobre el eje de la música, la música para los niños. Bueno, quería que nos contaran un poquito la otra integrante del grupo. Lo que hacen ustedes, son para chicos, ¿de qué edad más o menos es lo que hacen? Y lo que realmente es enfocado es más que todo para la primera infancia, es decir, niños que están en el nivel inicial, que están en primer y segundo ciclo. Pero de todas maneras nos damos cuenta que no hay edades. Participa la familia también junto a los chicos. ¿Por qué se le dio esto de hacer música infantil? Cuando pueden haber hecho música, a lo mejor, no sé, para otras personas. Bueno, nosotros nos conocimos en la docencia. De hecho, todavía estamos ejerciendo en la docencia siempre con niños. Y a partir de ahí, trabajando juntas en una escuela de música, de donde Kuki Soria, que está compartiendo el escenario hoy, era el director. Bueno, empezamos a generar una serie de repertorio, de canciones, que después lo fuimos llevando bajo esta alternativa a los escenarios más adelante con los años. ¿Y por qué Piedra, Papel y Tijera? Piedra, Papel y Tijera es un juego muy tradicional, todo el mundo lo conoce. Hace referencia a tres, como somos nosotras, y tiene trascendencia más allá del tiempo, que son cosas que por ahí nos interesaba dejar. Nuestras canciones, que por ahí la mayoría son propias, así que interesados en que las conozcan, que las escuchen, que las canten los chicos. Y creo que por ahí la elección del nombre. Si alguien quiere escuchar sus canciones, comprarlas, ¿cómo tiene que hacer por ahí? Porque lo ven acá y te dicen, la puedo ver en YouTube, la puedo ver en Facebook, ¿cómo es? Exactamente, tenemos nuestro canal de YouTube, Piedra, Papel, Tijera, VM, por Villa María, así que ve corta M. También tenemos nuestros tres discos, tenemos tres discos grabados que están en Spotify, así que pueden buscar nuestros discos, Viento, Naranja, Tremendo, Papelón y Larileo. Y también pueden seguir nuestra cuenta de Instagram, Piedra, Papel, Tijera, VM. Así que estamos en todas las redes, así que no hay excusa para contactarnos y para escuchar nuestra música. Seguramente la gente quiere saber si hay algún teléfono o algo que le gustó, algún intendente diga, lo quiero contratar a Piedra, Papel, Tijera. Por supuesto, sí, tenemos un teléfono de contacto, 3535-086-209, pero también nos puede dejar su mensaje en el Instagram, en nuestro Facebook, y bueno, ahí nos contactamos. Bueno, de ella muchas gracias por ser prestado para el canal TCR, realmente nos pone muy contentos y le damos los micrófonos para que se despidan. Bueno, gracias, gracias a la comunidad, a la familia, al canal, por también ser otra vía para llegar a ustedes, que nos conozcan, y les mandamos un beso gigante y feliz día a disfrutar de... Piedra, Papel, Tijera. Lo que más me gusta voy a mezclar cuando todo se esté listo dentro de una fuente a cocinar, a cocinar, a cocinar... ¡Bien! 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 Cállito me vio el monte lleno de misterio Cháñito voy de urbila jugando tus sueños Caminando al hambre vuelve de la escuela Almuerzo, merienda, pancita llena Cháñito voy de urbila jugando tus sueños Caminando al hambre vuelve de la escuela Cháñito voy de urbila Anda buscando hacerle jugo a esta vida Amén 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 Amén